Si conoces el potencial de ChatGPT y sueles usar Visual Studio Code, este vídeo te va a encantar porque te voy a enseñar a utilizar ChatGPT dentro de Visual Studio Code con una simple extensión. Con esta extensión podremos crear código en cualquier lenguaje mediante una instrucción o un prompt. Es decir, le podremos decir que haga algo en concreto y la Inteligencia Artificial se encargará de escribir el código por nosotros. Y antes de nada, ya sabes que agradezco mucho que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a instalar y a configurar esta extensión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro Visual Studio Code, nos vamos a ir a la sección de extensiones y aquí en la barra del buscador vamos a buscar CodeGPT. Si os fijáis, ya nos sale como primera opción, se instala en un momento y ahora solo queda configurarla. Entonces, para configurar esta extensión lo primero que tenemos que hacer es irnos a Ajustes y le vamos a dar a Settings. Ahora, dentro de la sección de Ajustes vamos a buscar el nombre de la extensión CodeGPT y ya nos sale aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra API Key, que vamos a utilizar para conectar ChatGPT con Visual Studio Code. Si no, no va a funcionar. Entonces, para hacer esto simplemente vamos a darle aquí donde pone API Key, vamos a decir que sí, y vamos a ser redirigidos a nuestra cuenta de OpenAI. Si os fijáis, aquí estamos en la sección de API Keys y simplemente le tenemos que dar a Create New Secret Key. Le damos y como veis ya se nos genera una API Key nueva, ¿vale? Simplemente la tenemos que copiar, le decimos OK, volveremos a nuestro Visual Studio Code y ahora vamos a darle a F1 y vamos a teclear CodeGPT, dos puntos, Set API Key, ¿vale? Ya nos sale aquí. Le damos a esta opción, pegamos el código y le damos a Intro y ya estaremos conectados a ChatGPT. Ya la podemos usar. Ahora simplemente quedaría configurar algunos parámetros. Lo primero que vamos a configurar es el número máximo de tokens que se genera por cada instrucción, ¿vale? Le vamos a decir, por ejemplo, 500. Entonces, aquí viene una parte importante. En esta parte que pone CodeGPT Model vamos a tener la opción de seleccionar el modelo que nosotros queramos. Ojo aquí porque la mayoría de gente o en la mayoría de guías que yo he visto utilizan Code DaVinci 002, que en principio es para código. Pero, si os digo la verdad, a mí este modelo no me ha funcionado nada bien. O sea, me ha ido muy mal, por no decir otra cosa. Entonces, el que yo he utilizado para crear el código es TextDaVinci 003, que por cierto es el más avanzado, ¿vale? Tenéis aquí más información. Aquí seleccionaremos el idioma, le vamos a decir Español y aquí vamos a seleccionar la temperatura. La temperatura es algo así como el nivel de creatividad, ¿de acuerdo? Aquí pues simplemente lo que tenemos que tener claro es que cuanto más alto sea el valor de la temperatura, más creativo se va a poner el chat, ¿vale? Esto realmente, si os digo la verdad, cuanto más subas la temperatura, más se va a enrollar. Si pones uno, el tío te va a explicar su vida. En cambio, si pones poca temperatura, simplemente te va a arrojar el código y ya está, ¿de acuerdo? Que realmente es lo que nos interesa. Pero yo vuelvo a insistir, esto es mejor que lo vayas probando tú y lo vayas adaptando a tus necesidades. Entonces ya tenemos esta extensión de ChatGPT instalada en Visual Studio Code y configurada. Y ahora solo queda hacer algunos ejemplos para que veas cómo funciona y el potencial que tiene esta herramienta. Para utilizar ChatGPT simplemente le tenemos que dar a la consola, por ejemplo con F1, o si no también le puedes dar a CTRL-SHIFT-P. Y aquí si no os aparece esta opción de Ask, pues ponemos aquí AskCodeGPT. Le damos a Intro y aquí aparecerá un cuadro para poner nuestro prompt o nuestra instrucción, ¿vale? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que haga una galería de imágenes en HTML y CSS. A ver qué hace. Hostia, es que esto es increíble, macho. Con solo una instrucción nos ha creado una galería de imágenes. O sea, primero nos ha hecho los estilos y luego nos ha puesto aquí la galería. Esto podríamos cogerlo, copiarlo y pegarlo en nuestra página web. Y ya está tú. Y olvidarnos de hacer galerías y tal y de diseñar más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos cree un formulario de contacto en HTML y PHP. Y fijaros lo que nos ha hecho el tío. Nos ha creado todo el código HTML del formulario y luego nos pone todo el código PHP. Y encima el tío te lo comenta y te explica cada paso que ha dado. Fíjate aquí. Por ejemplo, aquí te dice por qué guarda esta variable. Mira, nos hace hasta la redirección para que una vez se haya enviado con éxito el formulario, el usuario sea redirigido hacia otra página. La verdad es que mola mucho. Podría estar todo el día explicándote y mostrándote ejemplos que puedes hacer con esta extensión. Y además, si te fijas, esto nos sirve para cualquier lenguaje. O sea, tanto backend como web, como escritorio, lo que nosotros queramos. Yo voy a seguir investigando. Te dejo que lo pruebes. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si haces algo muy chulo con esta extensión, te agradecería que lo dejaras en los comentarios. Y de igual forma, si tienes alguna pregunta o tienes alguna sugerencia, también puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.